Es una estrategia política de Estados Unidos porque no le conviene que Colombia siga a la cabeza del primer productor de cocaína. Porque un fracaso total de Estados Unidos en la lucha frontal contra el narcotráfico en Colombia. Y por eso a Bolivia le sube como el primer productor porque políticamente no le conviene, porque está demostrando claramente que es un fracaso de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y obviamente pues Estados Unidos va a decir que Bolivia es el primer productor. Colombia es el segundo, Perú es el tercero. Es una estrategia política para desacreditar a nivel internacional las políticas económicas, sociales que está llevando nuestro presidente. Es político en esto. No le va a convenir a Estados Unidos pues que Colombia siga en el primer lugar, porque políticamente es un fracaso su lucha contra el narcotráfico en Colombia.